Me comentaste un poco ahí que fue la decisión de alejarte un poco de los medios y encontrarte por ahí con un poco más voz y un poco más lo que realmente te gustaría hacer. Sí. Mirá, fue en el 2019, estaba haciendo Pamela la tarde y empecé a hacer mis vivos, que los sigo haciendo todos los martes a las 18 desde mi Instagram, que siempre tengo un profesional o un psicólogo, distintos profesionales de terapias alternativas. Me empecé a meter como a tener más conciencia del peso de la palabra, cuando uno dice nada, si, la palabra se la lleva el viento, nada. Todo lo que decimos tiene una repercusión. Y no solo lo que decimos, sino a lo mejor siendo conductora y dando el espacio a mis compañeros o invitados, se decían cosas que yo decía, y no puedo, como una maestra ciruela cortando a todos, no digan esto, no hagan esto, pero yo decía, bueno, es el aire, es lo que hay que hacer, es lo que mide. Y no me sentía cómoda, me pasó algo en el 2019, no me pasó a mí, pero la niñera de mis hijos, que tenía a su hijo muy chiquito, de 5 años, lo operaron del corazón. Uno nunca se imagina un mal resultado, siempre se imagina en positivo, esto va a salir todo bien, y no salió todo bien. Yo dije, la vida te cachetea, hoy estamos, mañana no se... Antes de pandemia pasó todo esto. Entonces empecé a tener esto, a decir, bueno, estoy haciendo lo que me hace feliz. Hay necesidad de seguir haciendo algo que no me hace del todo feliz, ¿para qué? Pero como era un equipo grande y, digo, nadie se podía quedar sin trabajo. Claro, encima de esa responsabilidad, ¿no? Debo ser la capitana del barco y tener un montón de gente que depende... Te bajás y te quedás sin trabajo. Entonces sí lo hablé con mis compañeros en ese momento, Carlos Monti, Facu Pastor. So le dije, chicos, esto se termina en diciembre, como para que, bueno, que alguno vaya buscando que sale. Y después viene el cierre y pandemia, entonces también, digo, no hay mal que por bien no venga, porque estuvo buenísimo estar en mi casa ocupándome de las tareas de los chicos, de la virtualidad, cosas que nunca lo había hecho hace un montón, que no paraba de trabajar. Bueno, Diego me conoce y soy... Yo me los agarro y soy una extensión, los llevo a mis hijos, van al teatro, corralito. ¿Cómo fuimos a Bolivia? A Bolivia. Y era corralito... Bolivia y se puso un corralito con bolsos nuestros, me acuerdo, en el camarín, porque lo tenía que llevar a Felipe, era chiquitito. Claro, era chiquito, pero no podía viajar y dejarlo. Lo cargaba todos los días en las dos funciones que hacíamos en Carlos Paz con Emilio, ¿te acordás? Con Nico Carpino. Y llevarlo, sí, sí, sí. Pero bueno, después no podía hacerlo, no paraba de trabajar, y digo, no, quiero estar en este momento también de angustia para los chicos, porque estaban súper angustiados con todo lo que veían en televisión, sobre las noticias, cuándo muerto. No, la pandemia a veces, lo que fue la información era negativo, 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 negativo. Me ocupaba de que no vieran, no escucharan. Bueno, bueno, digo, en mi casa se ve televisión y las 24.7 trataba de que ellos por ahí estén un poquito de resguardarlos, pero no se podía, era inevitable que conocieran datos. No, además, no van al colegio, ¿por qué no vas al colegio? Sus cumpleaños solos, había una angustia general que dije, bueno, gracias a Dios tomé esta decisión y pude estar en mi casa. Fue mismo por mi marido, que de riesgo no podría haber ido y vuelto del... Era tremendo lo que pasaba en el 2020. Así que fue buenísimo para mí. Y como decís vos, sí, una introspección enorme de empezar a conocerme.